Muy buenas noches Muy buenas noches Despierta linda muchacha Y escucha mi serenata Que con todita mi alma Por ti nació esta canción Contento vengo a cantarla Escucho lo que me agrada Muy enamorado estoy Son tantas cosas bonitas Que veo en ti Me hace sentir muy feliz Siento que cambio mi vida Al lado tuya, mi tinta Tú naciste para mí Qué felicidad la mía Tenerte mi reina linda Nuestro amor no tendrá fin Ay mi amor por favor Abre la ventana Quiero ver tu linda cara Y esa bonita mirada Que me alegra el corazón Y tu sonrisa de reina Por la que te ve más bella No tiene comparación Melisa, Estefanía y John Rela En la ciudad de los parques Patrocinio a Gloria Mi hermano Ay mis amigos me dicen Cuanto he cambiado Desde que estoy a tu lado Que alegre siempre la paso Que no hay un día que esté triste Ya estoy muy enamorado Y tengo razón de estarlo Con tu condición hiciste De que yo te quiera tanto Ay mi amor ya me voy Que sigas durmiendo Mañana temprano vengo Mi deseo es de estarte viendo Y sentir como me trata Quisiera que pase el tiempo Pa' que amanezca ligero Mi amor me hace mucha falta Compadre Germán Aracure Aconseje mi herrita María Que la quiero mucho